¡Muy buenas chavales! ¡Y caramelo! Y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy estoy súper contento, más de lo habitual, ya sabéis que yo soy un ser de luz y de sonrisas Y en este caso pues tengo que decir que estoy mucho más contento de lo habitual Porque, pues bien, ¿os acordáis cuando hace una semana os dije que había fichado por un club como creador de contenido? Pues hoy, mi gente, ha llegado ese día Hoy se anunciará en qué club estaré como creador de contenido Os di varias pistas de cuáles serían los equipos a los que podría ir en este sentido Pero obviamente hasta hoy nadie lo sabía Pero eso está a punto de cambiar Tengo que decir que yo aún no he visto el vídeo, vale, tengo que decir que aún no he visto el vídeo de mi presentación Pero lo vais a tener justo en este instante Tendréis que ir al enlace que hay justo en la descripción donde llevará al link del club En el que me presentarán, como he dicho, yo no lo he visto Y si lo hubiera cogido para editarlo y ponerlo aquí, pues lo habría visto En este caso, no quiero espoilearme, de hecho, quiero verlo junto con vosotros Y lo reaccionaré en directo justo después de que veáis este vídeo Y todo lo he dicho, tendréis el vídeo de mi presentación en ese club en el tuit de abajo Será hacia el Twitter de este club Estoy muy contento y espero que os encante muchísimo esta nueva etapa que nos queda por delante Porque si os digo la verdad, estoy súper contento Me encantaría que vosotros compartierais esa felicidad conmigo Iza ese tuit que os dejo justo en la descripción Y lo veremos en directo, todas esas respuestas A ver que me ponéis Esas enhorabuenas, felicidades, todas esas cositas Esas palabras de ánimo y de apoyo Que espero recibir en ese sentido Y nada, lo he dicho, lo veremos justo después en directo Así que bueno, nos dejamos ya de chachara Y os dejaré en este caso este enlace Que es The Hellblade Una nueva serie que voy a subir al canal secundario Y la verdad es que es una pasada de juego, ¿vale? Casi lloro al final, es un juego muy cortito Pero es muy bueno, tengo que decirlo Va de una muchacha, basada en la metodología nórdica Con problemas mentales Tiene psicosis y oye voces Donde realmente no las hay Pero son ella misma Tiene mucho combate cuerpo a cuerpo Está bastante chulo Pero bueno, lo he dicho, mi gente Ahora es que sí Vamos al lío, mi gente Ya sabéis que en este caso Bueno, estamos relacionando los... Bueno, los vídeos de Jaker Hinsert 2 Y en este caso, bueno, como ya sabéis Por la... Bueno, por el vídeo que hice hace unos días De... Desmontando mi 273 Creo que eran, sinceramente Que bueno, Missy Jane Descubrió una nueva forma de conterear todo esto Este... Ace La verdad es que es bastante chulo Tengo que decir que es bastante interesante Nada, mi gente Lo he dicho que estoy súper contento De haber entrado en este caso En este club Os lo digo en serio Es una pasada Es una locura ¿Vale? Porque me han brindado bastantes cositas Bastantes cosas muy chulas Que vienen dentro de... No sé, a ver Con el tema del coronavirus Pues no se sabe a un fecha y tal Pero bueno Tengo que decir que está bastante chulo todo Lo he dicho Estaremos en directo en su canal actualmente Así que id para allá ¿Vale? Seguramente también estará en los... En el... Abajo, ¿Vale? En la descripción Para que podáis ir directamente desde un link Lo he dicho Esto lo vi yo por... Por Messi J ¿Vale? Aunque en este caso Él lo está recreando ¿Vale? Para que veáis todo lo que se puede hacer ETC De todas maneras También lo hicimos en el Desmontando mitos de... De eso De Ace y Melusi Y... Un pelincito el volumen Pero no mucho más ¿Vale? Lo he dicho nada Que ojalá que os encante Este nuevo club en el que estoy O este nuevo club No El club La verdad Vale, mira Aquí van a hacer el baitillito Con la mira Ah, mira Claro Este es el muchacho Que estaba con Messi J Míralo Sí, sí, sí La verdad es que... Es... Inteligente La verdad Muy inteligente Ni tan mal Mira Cironicto Que chalo con su barbina Madre mía El calor que tiene que pasar O cuando comas sopa o algo Madre mía Todo el bicote lleno de sopa Viva piñata Sabéis lo pego Que el bandit está mirando Una cámara Me parece Ay, que no se acuerda Que se nos fue a romper Será la primera vez Que lo hace Yo creo Y ahora Y ahora ¿Y ahora qué? Grande Vengo Grande Tío, se va a cargar Los dos compañeros Míralo Ah, bueno Tengo que decir que es bueno Tengo que decir que es muy bueno esto Ah, pero está en un rango bajito Yo creo Pero bueno, no pasa nada Muy buena jugadita Toma What the fuck That skill, bro You're fucking amazing, bro Toma Pa, que bueno, amigo I don't even want to talk about it I don't know why brought it up This one's on me La La Maestro silenciado Tu, la mayor barbarie Que he visto Pero bueno La segunda es la P90 ¿Vale? A tope Que buena Insane bro, y además sin mira ni nada ¿Para qué? ¿Quién necesita una mira en una ametralladora? ¿Quién? Nadie Solo los pussies ¡Ay! ¡Hala! Es streamer mexicano este muchacho O al menos streamer latino Pero no sé quién es Ah bueno, igual sería precavajo, no lo he visto Hostia ¿Si él no puso sus anti-cheats o todo? Dice lo sé, lo estaba chateando, esto es un plan de una bromita, ¿vale? Nada, que se le ha caído, ha tenido que hacer algo y no están ahí con... Casi eso Me voy a dejar un poco el volumen, porque me estoy quedando solo, también te digo Ahí está, no me gusta dar vocecitas para encima de la gente, la verdad Así me bajo un poco el volumen, ya estaría OMG Nada, simplemente he hecho estar iniciando Voy a intentar en plan, recordad el bang, etc Típica escena así de miedo, de pánico, ¿sabes? En plan que la víctima ve al asesino y empieza a correr Y se mata ya mismo, pues tal cual, ¿eh? 4 para 1 Espérate que esta Sofía se lo hace tú ¿Dónde está el sedax? Uy, está en muy buena posición, ¿eh? Míralo, está muy bien puesto el sedax Tío, no sé dónde le habían dado, tío Lol, qué buena Muy buena, tengo que decir Muy buena, la verdad, muy buena esa colocación Suspender Las pochichones Venga, a tu puta casa Tal cual, eso sí, ¿sabes? ¿Por qué se cogió en un ninja de alerta? Ah, otra vez el muchacho este haciendo cosas raras Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando, tío Es flipan colorines, hermano ¿Se hemos echado más que hace eso o qué? Usted, pensaba que estaba en directo tú Porque ahora lo ves y hay diferente Hay una lucecita rosa Digo, ay, madre mía, que estoy en directo aquí Una paloma tú, por ahí ¿Qué ha pasado? No me he enterado muy bien de lo que ha pasado No me he enterado muy bien de lo que ha pasado exactamente También te digo Ah, dice ¿Estás viendo mí? Señor espectador Ok No he enterado muy bien de lo que ha pasado por aquí Ya que, no sé Es como cuando vienes a... No sé, cuando entras tarde a una fiesta A una conversación Pues tal cual, ¿eh? ¡Al brasileño! No sé si ya tiene que jugar a... ¡Qué buena! ¡Al palito! Es brasileño, creo, ¿no? Sí, por el... ¡Qué buena! Pensaba que era brasileño para las voces así y tal Pensaba que sí Pero muy bien, muy bien Me ha ido mucho Qué buena la info ahí Ahí no hay una info ¡Madre mía! ¡Ay, hostia! ¡Me ha pegado todo el de café! ¡El puto suelo creo que sí, amigo! ¡Hasta luego! ¡Toma! ¡Pues muy bien, la verdad! ¡Muy bien! Hicimos que era clutchéito ¡Toma! ¡Qué buena, tú! ¡Deme final! ¡Se cae! ¿A quién no le ha pasado eso? ¿A quién no le ha pasado eso, gente? ¡Ay, va! Espérate, que va aquí el compañero a salvarlo ¡Claro que sí! ¡Corre, amigos! ¡Corre! ¡Vámonos, padre, chichos! ¡Que vienen los enemigos! Si te digo verdad Me ha pasado más de una vez de caerme fuera Pero pocas veces he visto un aliado Y iré a salvarme También te digo ¡Hala! ¡Hostia, pues! Se ha salvado bastante, me te digo ¡Qué buena! Te voy a decir que se ha salvado de bastante ¡Qué bueno, tío! ¡Buen! Vale, esto se ven personalizadas Pero también te digo En plan, caramelo Se puede hacer no sé qué Ya, pero ¿De qué te vale esto? Por ejemplo, ¿de qué te vale meter Una cámara de maestro En el resto de Banshee? Para nada, si es lo mismo No vale de nada, ¿sabes? Sí Sí, a ver Pero, ¿de qué te vale esto? Para nada Si realmente no sirve para nada, ¿sabes? Se lo ha cargado Como te digo, se lo ha cargado ¿Veis? ¿De qué sirve esto? De nada Si realmente Tiras un pep ahí Y te cargas dos cosas De un solo golpe, ¿sabes? Porque encima Lo vas a poder romper Por el tema del Banshee O sea, el otro no Porque es la cámara de maestro ¿Vale? Mira, Polo Tú con el gorrino Que he salado Granada Tremenda trolleada Que se marcó aquí el bolo Sinceramente Yo no sé qué esperaba También te digo En plan Cuando ha visto que Tiene una granada Y no te ha matado ¿Qué esperas? ¿Que no te tiren otra? Pero es Sledge Tengo que tirar una granada Back Obviamente no Porque no tiene granada Pero bueno, mi gente Lo he dicho Estaremos en directo En este caso Jugando Pues tampoco te voy a decir A qué La verdad No se voy a decirte Más que nada A qué estaré jugando Pero bueno Estaremos en directo En el canal De este club En el que acabo de entrar Mi gente Un placer Un placer Adiós Y os espero Ahí abajo En el chat Diciendo Caramelo Mi gente Enhorabuena Crack